Yo duré tres años viajando al mundo sin tener un disco, o sea que yo perdí, no, perdí no porque le haré muchas cosas, pero esos tres años yo hubiese podido ganar muchos premios con todas las canciones buenas que yo he podido hacer hasta ahora. O sea, que ahora es que yo estoy naciendo, el cambio empezó hoy, 9 de diciembre. Tengo que darle gracia a los pirateros, yo duré tres años regalando mi música, y le saqué bastante a eso, porque hice muchos conciertos aquí mismo a nivel nacional como a nivel internacional, y con canciones pirateadas, sin ningún tipo de posto. Mi disco salió en las páginas de internet el domingo, y hoy está a la venta, y muchas personas lo tenían ya a la venta. Pero ya si tú has probado otras facetas, otras ramas de la música, y ves que te va bien, como a mí, pues yo sigo naciendo a ese otro público extra que yo me gano, porque yo sé que es el de reggaetón, yo lo tengo ya. Yo empecé cantando reggaetón. Y ahora en este disco del fenómeno hay como cuatro reggaetón. ¿Entiendes? Que el reggaetón no pasa de las discotecas, y las discotecas a nivel, ¿entiendes? Para ya van a llenar Coliseo, tú tienes que tener más que emociones de reggaetón, para poder llenarlo con ese otro público, ¿entiendes? Y eso es lo que yo percibo, ¿no? Poder acaparar otro mercado, un poco más. Me gusta el mercado europeo, me gusta y me quiero meter ahí. Este disco sale tiempo, que es la inspiración que vino para cantar Don Juan y J. King, del dúo J. King y Básico. Este disco fue un disco que yo quise hacer, porque Alcáner ha sacado un montón de temas que la gente no sabe que pueden conseguir lo que existe. Mucha gente de Estados Unidos andan buscando esas canciones, no saben dónde conseguirlo. Y en este disco, pues, yo dije, vamos a coger todos los éxitos de Arcángel. O sea, los 13 temas nuevos, más los hits que no salieron en CD, que están regados, que son himnos. Que la misma disquera, me dijo, esos temas la gente lo pide, porque este muchacho, la gente lo anda buscando como... O sea, lo que este disco contiene, el 21 tema, incluye los temas viejos, que son... O sea, que la pases bien, enamorado de ti, la gente esencial, que son temas que, wow, han sido bien aceptados por el público. Y son temas, como yo dices, de internet. Este es el disco. Este es una edición especial. Yo le llamo a October Edition, porque incluye todas las canciones de Arcángel, los hits.